Y esto dice... Que le pasará el cantante Tinto Alero Que ya no quiere cantar la rumba buena Será que ya no le gustan más los cueros Porque sin cuero no hay rumba ni te va a dar Vaya papu No vea, no vea Para que cante el solero Como es Y escucha Y si no quiere cantar eso no importa La rumba contará con los rumberos Y si el que quiere cantar señor que cante Nosotros traemos lo importante Que le pasará el cantante Tinto Alero Para que cante el solero Primero se hace el arreglo Se le pone todo el sabor Si no tiene quien lo cante Ponle la voz del solero Toma buena, timbalero Para que cante el solero Café con el timbal Tinto Alboncocero Yo el chelaconga Oye toditos los trumperos Toma buena, timbalero Para que cante el solero Dale, que 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 dale, salta al pueblo La sonora celebrando Cincuenta y cinco, que bueno Va a bailar, timbalero Para que cante el solero En histeria, pueblo En histeria María Solana Música 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 Y con ustedes en el Quimbal, Jafet Rodríguez Música Y con ustedes en el Quimbal De Ponce, Puerto Rico, Jafet Rodríguez Música Vaya Jafet, el acoblite Música Damas y caballeros, otro orgullo nacional Y con ustedes en el Quimbal Y con ustedes en el Quimbal Música Y con ustedes en el Quimbal Música 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 Música